Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Presentación de la Santísima Virgen María. Una antigua tradición narra que siendo muy pequeña, María fue llevada al templo para ser consagrada a Dios. El sentido de esta fiesta nos quiere recordar la actitud de consagración, de poner la vida en manos del Padre, para que Él nos conduzca por sus caminos y haga sagrados cada uno de nuestros actos. María es para todos un modelo de esa vida entregada en manos de Dios. Por eso, hoy se reza de modo especial por la vida contemplativa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y hoy celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. Memoria obligatoria. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oré, poria, ju, bere, co, ñam, de yara. 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que cuantos la veneramos en esta gloriosa conmemoración, merezcamos también participar de la plenitud de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Grita de júbilo y alégrate, hija de Sion, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte de la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que callen todos los hombres delante del Señor, porque él surge de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación, sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos que estaban allí sentados, agregó, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi madre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Queridos hermanos, qué importante es entender este pasaje evangélico hoy, que justamente estamos celebrando la presentación de la Santísima Virgen, María. El significado profundo en realidad se refiere a la relación que nosotros tenemos con Dios, a la relación que nosotros tenemos específicamente por la revelación en la persona de Jesús, el Mesías. Es decir, reconocemos o no reconocemos a Jesús. Aquí cuando le dicen, Tu madre y tus hermanos están aquí y quieren hablarte, en realidad es la relación que existía en ese momento entre el judaísmo y el cristianismo. ¿De dónde proviene el cristianismo? El judaísmo de la raíz, la madre, el judaísmo. Tu madre, el judaísmo, quiere hablar contigo, Jesús, el cristianismo. Queremos dialogar el judaísmo con el cristianismo. ¿Cuáles son estos valores? ¿Qué es lo que ustedes están predicando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tendríamos que adherirnos a la persona de Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el ungido por el Señor? Y entonces, en este deseo de diálogo entre la madre y el hijo, y también dice, ¿y tus hermanos? Los hermanos no se refieren, ciertamente, ¿verdad? a la cuestión biológica de los hermanos de Jesús. Son los mismos judíos, es decir, ¿de dónde proviene Jesús? Los apóstoles son judíos, María es judía. Los que estaban presentes ahí, estaban en el judaísmo, Jesús mismo es judío, ¿verdad? Y entonces, es este deseo de conversar, de saber por qué tenemos que hacer la secuela a Cristi. Y entonces, cuando le dicen que están ahí afuera, es decir, todavía no se han integrado al cristianismo, todavía no han entrado a esta comunidad de salvación, están ahí afuera, pero quieren conversar contigo. Pero Jesús, sin embargo, les indica y les dice, ¿quiénes son verdaderamente mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y aquí está el caracú y el centro justamente, qué es lo que hoy el Señor nos está diciendo y qué es lo que nosotros podemos entender en esta memoria obligatoria que estamos haciendo de la presentación de la Santísima Virgen María. Le estamos presentando justamente como la primera que escucha la palabra de Dios. es la primera entonces que se adhiere verdaderamente a su propio Hijo Jesús, que trae el Evangelio, el Evangelio y la buena noticia de Dios. Y entonces, por eso Jesús dice, señalando con la mano a sus discípulos, es decir, a los que le estaban oyendo, a los que estaban ya adheridos al cristianismo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi madre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor renueva nuestra esperanza. Señor renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que multiplique los dones y las bendiciones del Señor en medio de los hombres, oremos al Señor. Señor renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que sepan utilizar los recursos económicos del Estado y respeten el medio ambiente, oremos al Señor. Señor renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que den importancia a la vida cristiana, en el hogar, y fomenten la fe en Dios, oremos al Señor. Señor renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre estemos trabajando en la extensión del reino, con nuestras palabras y actitudes, oremos al Señor. Señor renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara él, reipeaba anga y para púpe o re por y a juve re co Jesucristo, tu pañam de yara o besara él, reipeaba anga y para púpe o re por o re por y a juve o re por Jesucristo, tu pañam de yara o besara él, reipeaba anga y para púpe o rembo o rembo púr queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. que vengan a mi fuente enfermos, tristes de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre mal. tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María. A ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, síndame de paz. Madre, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.